¡Muy buenas familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en este vídeo os voy a traer todos los secretos que existen del juego de God of War 2. Pero antes de empezar con este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos. Y si al final de este vídeo te ha gustado, pues compártelo. Pero dicho esto, vamos a empezar ya con todos los secretos que existen en el juego de God of War 2. ¡Vamos a ello! En realidad este juego no es igual que el juego de God of War 1, porque en el God of War 2 solo existe un secreto. Y en el God of War 1 existían bastantes secretos más, pero en este solo existe el secreto de obtener orbes rojos infinitos. Creo que son hasta 4000 y pico, creo que son exactamente 4800. Y además cuando obtenemos estos orbes rojos ilimitadamente, también en el cielo nos aparece un mensaje secreto en este juego de God of War 2. Os voy a explicar a continuación cómo podemos hacer todo esto. Básicamente, este truco lo tenemos que activar en un sitio en concreto. Este truco lo podemos hacer justamente en el momento que matamos a Perseo. Después apareceremos en un sitio donde hay estrellas en el suelo. Tenemos que ir a las estrellas, digamos que nos tenemos que poner de pie delante o encima de ellas. Tenemos que pulsar R1. Luego tenemos que continuar el camino. Veremos otra estrella. Tenemos que pulsar R1 cuando estamos junto a ella. Luego tenemos que hacer otro camino. Habrá otra estrella y tenemos que pulsar R1 siguiendo el camino. Luego tenemos que pasar por un camino muy estrecho hasta que encontramos un árbol. Y luego tenemos que pulsar R1 otra vez. Luego aparecerán orbes infinitos rojos y aparecerá un mensaje en el cielo. Ahora os voy a poner un vídeo donde tenemos que hacer eso exactamente. R1 otra vez. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!